buenas tardes herreros y empresas metalúrgicas en este vídeo le vamos a mostrar cómo se corta la chapa en una máquina de corte por plasma CNC o sea tipo automática modelo PI 4500 esta máquina tiene una capacidad de corte que va desde medio milímetro hasta 16 milímetros de espesor de chapa se puede colocar chapa de largo 3 metros y hasta un metro y medio de ancho los componentes son de mercado nacional el equipo de corte por plasma es un HyperTemp 1250 modelo G3 cuya corriente es de 80 amperes máximo este equipo se utilizaba en forma manual y se adaptó para uso automático algunas aplicaciones que podemos ver son para piezas de máquinas agrarias agrícolas como ser acoplados tolvas carros se pueden fabricar también bridas para caños orificios para las placas de columnas de tinglados ojales para los cáncamos arandelas piezas de dispositivos cómo se maneja esta máquina se utiliza una pc convencional tiene cargado programas software que se pueden aprender fácilmente con una ayuda inicial de un profesional luego se le agarra la mano y se aprende a trabajar lo autónomo bueno vamos al vídeo ahora ah 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 Y ya está. 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 Y ya está.